José González Maradona a Romerito en televisión Y el partido de la vida Más difícil resultó Y ahora ya formé un equipo Al lado de mi mujer Mojaré la camiseta Por ella voy a correr Tengo alma de futbolero Y en el entretiempo quiero Darte un beso corazón Dedicarte un gol yo quiero Y ganar el campeonato Por la copa de tu amor Y por inocente espaldas Voy acumulando amarillas Me he quedado de suplente Ahí mirando de una silla Y para esta temporada De duros entrenamientos Pagaremos amor las deudas Conservando el sentimiento Tengo alma de futbolero Y en el entretiempo quiero Darte un beso corazón Darte un beso corazón Dedicarte un gol yo quiero Y ganar el campeonato Por la copa de tu amor Y si llega lo me guiso Esto da para una larga Y si no llegamos a un acuerdo Definimos por pañales Tengo alma de futbolero Y en el entretiempo quiero Darte un beso corazón Por la copa de tu amor Por la copa de tu amor A cambiare